¿Qué ha dicho que sí? ¿Tú fuera? Sí, señores Una canción dedicada a la gente que ha estado Desde las 10 de la mañana aquí Currándoselo Una canción dedicada a los técnicos De Trui Espectacles Para vosotros, amigos Porque habéis estado aquí al pie del cañón Lo hemos pasado fantásticamente Y lo más bonito no ha sido El poder cantar, sino el estar con gente Como ellos, que lo han dado todo Muchísimas gracias, señores Aplausos Piensa que todo va bien Que va a tu favor el viento Es que las estrellas que te iluminan Hoy no caminan Hoy vuelan pensando en ti Y en tu forma de sentir La verdad por ti Que hoy me siento muy feliz Ya sé cantar Piensa en volver a empezar un nuevo lugar La playa La playa Hoy no se vea Hoy son las horas Son las que te cantan Y bailan solo para ti Piensa en volver a empezar un nuevo lugar Y en tu forma de sentir Piensa en volver a empezar un nuevo lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!